Izquierda Unida ha centrado su apuesta particular para los próximos comicios electorales en Andalucía y en Marbella, en impulsar un cambio en el modelo productivo que pase por la búsqueda de alternativas que modifiquen el escenario actual. Frente a eso de Izquierda Unida planteamos crear un nuevo modelo productivo, alejado de la especulación, frente a la especulación que ha provocado que muchas personas hayan perdido su empleo, ha provocado que en la Costa del Sol existieran empleos precarios y poco estables. En ese modelo productivo tenemos propuestas genéricas y concretas, como ahora Miguel Díaz va a aterrizar en la localidad, en nuestro pueblo de Marbella, y en ese modelo productivo entendemos que la administración no puede ser neutral. Nosotros no lo hemos sido con la vivienda, hay que ponerse al lado de aquellos que sufren, pero hay que ponerse al lado de aquellos que generan empleo. Y en ese sentido proponemos que la economía tiene que tener una planificación democrática, así está recogido nuestro estatuto andaluz. En el ámbito estrictamente local, la formación apuesta por iniciativas que ayuden a romper la estacionalidad y plantea nuevas infraestructuras como un gran palacio de congresos o una ciudad deportiva. En Marbella tiene muchas opciones y alternativas, es más, tiene la necesidad de dar un impulso a su oferta económica e industrial en dos sentidos principalmente. Por un lado, potenciar elementos que puedan combatir el mal de la estacionalidad turística, por tanto hacer nuestra oferta turística más fuerte, conseguir el reto de la estacionalidad cero y por otro diversificar el modelo productivo y económico de nuestro municipio para impulsar el empleo. El dirigente también ha abogado por el relanzamiento de las áreas de oportunidad, zonas empresariales previstas en el planeamiento urbanístico para Guadaiza y la serranía por encima de la cañada.